Y la inseguridad que en este caso deja una postal aterradora, no nueva, pero aterradora, un hombre al que le disparan en la pierna para robarle la camioneta. Esto sucedió en remedios de escalada, los delincuentes huyeron con la camioneta, la víctima se recupera, afortunadamente no falleció, pero fíjense ustedes que están dispuestos a todo, en este caso para robar el vehículo que ustedes ven en pantalla, y el hombre agarrándose, por supuesto, en medio de la desesperación y la violencia de la situación, agarrándose la pierna, sin saber qué sería de él, porque por supuesto ha tenido que ser asistido de manera inmediata, se está recuperando, repetimos, y los delincuentes huyeron con su vehículo. Nuria González Roco trabajando allí en el lugar. Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carolina, buenas tardes. Exactamente, es ese minutito en donde vos llegás a tu casa, te bajás del auto y abrís el portón. En ese momento estaba Armando, este hombre que ya va llegando de su trabajo, estaba por entrar la camioneta a su casa, cuando aparecen estos dos delincuentes caminando, armados, y fíjate que él en ningún momento no quiere forcejear con los delincuentes, en ningún momento se resiste, hasta les da la llave en la mano. Uno de los delincuentes ya estaba arriba de la camioneta, cuando el cómplice le dispara antes de subirse a la camioneta también, e irse y que todavía no tenga novedades. Estamos con Norma, es la prima de Armando y además prácticamente vecina, viven todos muy juntitos. Bueno, primero queremos saber cómo está tu prima. Por suerte está bien, gracias a Dios está bien, la bala quedó alojada, pero bueno, está bien por ahora. Imagino con miedo, preocupado por la situación. Muy preocupado, porque realmente la zona hace un montón que tenemos pedidos de cámaras y las cámaras no llegan. Esto es la cámara que tomó, es gracias a la cámara de un vecino. Y bueno, seguridad tampoco, es más, cuando pasa esto, que esto pasó acá, en este portón, cuando pedimos a la policía el llamado, pidiendo auxilio, que presenten un móvil, no se hacen presentes hasta no más de media hora, después de media hora. Se pidió una ambulancia porque salía un montón de sangre y la ambulancia nunca vino. Después de media hora vinieron siete móviles. Se les preguntó por qué no vinieron antes, que ya mi primo lo habían cargado. Lo terminaron llevando ustedes a tu prima. Exactamente. Dijeron que no habían pasado el aviso. Entonces, yo lo que me pregunto, como todos los vecinos, si en un caso de necesidad, de urgencia, ante salvar una vida, a causa de la inseguridad, no te mandan el móvil, cuando haces falta, te lo mandan después de media hora, ¿qué se puede esperar? ¿Qué podemos esperar? Ni cámara, ni seguridad, nada. Y cuando pasa la policía, la verdad, pasan mirando el celular y adelante de sus narices pasan tantas cosas que, bueno, no se ven, para ellos no lo ven. Eso es lo que cada vez estamos más preocupados y no se puede vivir. Acá, a dos cuadras, hoy mismo, le robaron la moto a una chica de la puerta del colegio. Y así sucesivamente, en estas cuadras, están pasando robo todos los días. Ustedes pueden entrar en la página, en las páginas de lo que es, Remedios de Escalada, Vecinos de Alerta en Lanús. Todos los días se van a encontrar con un robo de vehículos. Entonces, a ver, y ahora cada vez peor, si vos le prestás, le das la llave, todo, del vehículo, y aún así te sacan y te tiran, no sé, no sé. Una locura, porque él en ningún momento se resistió, le dio, la impunidad total. Ustedes habrán visto en el video, él se corre para el costado, cubriéndose. El auto, la camioneta estaba acá, cosa que el que manejaba saca la mano, el brazo, por la ventanilla, y le dispara sin necesidad. Es el que estaba allá arriba del auto, es el que le dispara. Exacto, le dispara desde arriba del auto, y antes le pega con el revólver en la cabeza. Sí, no hay necesidad. No hay necesidad. ¿Para qué? Pero bueno. ¿Y todos los robos de los autos que ha habido en la zona también son con personas armadas, con delincuentes armados? Sí. Sí. Muchísimas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Bueno, Carolina, lo importante es que Armando está bien, pero esta situación, ¿no? Que no es solamente este caso, sino que ha habido muchos, y todos con este mismo modus operandi, por lo menos dos personas y también armadas. Sí, pero además, ¿qué tiene que pasar para que se actúe, para que estas personas estén protegidas, para que una situación de este nivel de violencia y peligrosidad no suceda, no? Uno tiene que agradecer todavía que no lo maten, cuando en realidad esta persona ha vivido una situación absolutamente límite. Muchísimas gracias, Nuria. Media hora, Caro, tardó la policía en llegar y la ambulancia mucho más, con lo cual fueron los propios vecinos y familiares quienes trasladaron a Armando hasta el hospital Evita. Terrible. Vecinos que tienen que pagar la alarma vecinal, las cámaras, protegerse entre sí y auxiliarse cuando los delincuentes balean a uno para robarle la camioneta. Increíble. Muchísimas gracias, Nuria.